Es madre soportar lo que tú me haces pasar La pena y la maldad y tu falsedad Ya no llames más, por Europa te me vas Tu vida, tú enredas, complica, arrebatas La cuenta no me da, las mentiras se te van No me llames más, solo pa' chingar Y tus pelos jalar, tú pues no quiero mirar Y saltar pa' lo real, pero tú me pones mal Yo te quise, Dios sabe que te quise Y ya tú no eres mía, eres una fantasía, una ilusión Y lo vende con rencor Tú no tienes otro sport, solo quieres carro push La cuenta no me da, las mentiras se te van No me llames más, solo pa' chingar Y tus pelos jalar, tú pues no quiero mirar Y saltar pa' lo real, pero tú me pones mal Trata de sacar cuentas y no me da Entonces voy a revisar el puerto Esas mentiras las dijiste ya Tú solo quieres tus problemas resueltos Y pa' te las miras, hace rato estoy puesto Pensé que tendríamos un futuro perfecto Pero me dejas en la soledad Y yo soy pieza de par y que no soy de respuesta Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, ma No me llames más Que yo soy la figura, yo soy la figura, no usted La cuenta no me da, las mentiras se te van No me llames más Solo pa' chingar Solo pa' chingar Y tus pelos jalar, tú pues no quiero mirar Y saltar pa' lo real, pero tú me pones mal La cuenta no me da, las mentiras se te van No me llames más Solo pa' chingar Y tus pelos jalar, tú pues no quiero mirar Y saltar pa' lo real, pero tú me pones mal Jamwave Elion, yeah